En el marco del Día Mundial de Reciclaje, el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tivás organiza una campaña de recolección de residuos valorizables para este sábado 18 de mayo. Usted podrá canjear su reciclaje por Ecolones. Vamos a estar aquí al frente de la Municipalidad de Tivás, en el Parque de la Democracia, desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, recibiendo todos sus Ecolones, por lo que invitamos a la comunidad a venir y a entregar sus materiales valorizables, limpios, secos y separados. El programa de Tivás Recicla se ha fortalecido gracias a un trabajo en equipo y a la colaboración de cada uno de ustedes que apoyan el tema del reciclaje. Vamos a estar recibiendo papel y cartón, plástico, envases de tetrabric o tetrapac, metales como aluminio, hierro y también vidrio, únicamente botellas y frascos que no estén quebrados. El año pasado se logró recuperar un total de 416 toneladas métricas de residuos valorizables.